Seguimos con nuestra sección de programación básica, pensando un poquito en lo que nos sucedió anteriormente con las iteraciones. ¿Se recuerdan? Cometimos un error cuando estábamos viendo la sentencia de iteración y repetir. Nos dimos cuenta de que al poner en cantidad un cero, cuando nuestro usuario ponía un cero, lamentablemente nuestro algoritmo no funcionaba bien porque el bucle nunca terminaba. Básicamente el contador al reducirlo en uno quedaba en número negativo y en cada iteración iba siendo un número negativo todavía mayor. Nunca jamás iba a llegar a la condición de salida que era contador igual a cero. Entonces eso suele pasar mucho. Claro, en un algoritmo tan chiquitito como este, pues uno puede reflexionar un poco, pensarlo, revisarlo así por encima y de cabeza entender qué es lo que está pasando y corregirlo. Pero cuando tenemos algo muy grande, eso verdaderamente se convierte en algo imposible porque uno puede tener en su cabeza todas las variables que estás utilizando y el valor que tienen en cada momento. Para eso, los entornos de desarrollo, o sea, las herramientas que se utilizan para programar, sean del lenguaje que sean, tienen mecanismos para poder hacer una depuración. Es decir, ir ejecutando paso a paso el código fuente y eventualmente ponerle unas banderas, es decir, lugares donde tiene que parar para que uno pueda ver cómo están en ese momento las variables que estás usando y también la posibilidad de que se ejecuta sentencia a sentencia, ¿verdad? Viendo que tiene las variables, como les decía. Pesain también tiene esa posibilidad y la verdad es que ayuda mucho para, como les decía, en detectar errores y también aprender a programar. Para eso, pues, lo normal es quitar todas las barras que son de construcción. En este momento ya no vamos a construir. Ahorita lo que vamos a ver es cómo se ejecuta el programa. Y lo que se hace es abrir la barra de ejecución paso a paso. Se puede abrir con esta herramienta de ejecutar paso a paso o aquí donde pone ejecución paso a paso. Lo mismo es. Podemos ver un botón de comenzar o de ir al primer paso. Podemos ver que tiene activado entrar a sus procesos porque en Pesain se pueden hacer funciones. Lo vamos a ver dentro de un ratito en la siguiente sección. Prueba de escritorio que sirve para ver el valor de las variables. Lo vamos a ver dentro de un momento también. Y explicar con detalle cada paso que es una forma que tiene Pesain de explicar con mucho, mucho, mucho detalle, con mucha locuacidad, qué es lo que está sucediendo en el programa que hemos desarrollado. Vamos a hacer una pequeña corrida para que vean cómo es esto de explicar con detalle y luego lo quitamos porque ya una vez que lo has hecho ya sabes qué es lo que está pasando. Es un poquito redundante y lento. Vamos a pulsar a explicar con detalle. Como ven se ha abierto una ventana amarilla aquí abajo y le damos a comenzar. En este momento se abre nuestra terminal y como ven hay una línea amarilla con una flechita que indica en qué lugar está el algoritmo detenido, esperando a que yo le diga sigue. ¿Verdad? Avanza un paso. Sigue a la siguiente línea, número 2. Y pueden ver cómo va cambiando el mensaje en la parte amarilla. El algoritmo comienza con el proceso promedio de repetir. Eso es lo que acaba de hacer. Y una vez le doy yo a avanzar un paso y dice se muestra en pantalla el resultado e ingresa la cantidad de datos. Efectivamente, eso es lo que acaba de hacer. Avanza otro paso y se queda esperando la entrada del número. Un 2, por ejemplo. S2 ya ha sido leído pero todavía no se ha asignado cantidad. Aquí está. Se almacena en cantidad. Y seguimos. En este momento se van a asignar el valor 0 al acumulador. Guardado. Cantidad. ¿Qué valor tiene? Tiene un 2. Por eso pone ahí abajo el resultado es 2. Y ese resultado se va a guardar en contador. Listo. Y entramos en el bucle repetir. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos un pasito. Escribir. Escribe. Como pueden ver ha tardado un poquito más. Le tuve que dar varias veces porque él debió calcular cantidad menos contador más 1. ¿Ok? Ahora se queda esperando que yo le dé el dato. Un 4. Enter. Y lo ingresa en dato. El resultado de acumulador más dato es 4. Y ese resultado lo va a guardar en acumulador. Exactamente. Como yo quería. Reduce la variable contador. El resultado de contador que es vale 2 menos 1 es 1. Y se guarda en contador. En este momento compara si el contador es igual a 0. Ya sabemos que no. Que es 1. Y sigue. Adelante. ¿Ok? Así es como funciona la ejecución paso a paso con este detalle. ¿Ok? De visualización expresiva. Vamos a detenerlo. No nos interesa en este momento seguir con esto. El detalle. Porque como les digo es un poquito aburrido. Ustedes utilicenlo para comprender qué es lo que hace cada sentencia si lo necesitan. Aunque está bastante claro porque está escrito en español. Ahora sí me interesa que veamos cómo podemos ir monitoreando el valor que tiene cada variable cada vez que yo ejecuto un paso del algoritmo. ¿Ok? Para eso voy a activar prueba de escritorio. Listo. Al activar prueba de escritorio en lugar de aparecer esa sección amarilla yo puedo activar todo. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero este como les digo es un poquito lento. Entonces lo voy a quitar y solo voy a dejar la prueba de escritorio que me va a decir en qué lugar está, en qué proceso, por si hay varias funciones, en qué línea de cada proceso. Y aquí, en esta parte, yo puedo agregar todas las variables que me interese ver el valor que tienen. Para eso puedo desplegar la barra que está en la parte izquierda de la pantalla que pone lista de variables. Al darle clic podemos ver que aparecen todas las variables que hemos utilizado en nuestro algoritmo. Acumulador, cantidad, contador, dato y promedio. Abreguémoslas todas. La agregamos, la agregamos, la agregamos, la agregamos y la agregamos. Listo. ¿Ok? Aquí, en la parte de abajo, vamos a ir viendo el valor que tienen cada momento nuestras variables según vamos ejecutando el algoritmo paso a paso. Listo. Vamos a darle a comenzar y vemos qué es lo que sucede. Al darle play, él va a ir ejecutando. En este momento ya no necesitamos avanzar tan lentamente porque él no tiene que ir explicando las cosas. Él se va a detener cada vez que haya algo como una interacción con el usuario y va a ir haciendo la ejecución lentamente para que uno pueda ver poco a poco cómo va cambiando. Yo puedo cambiar la velocidad para hacerlo más lento o más rápido aquí en esta parte donde está moviendo yo el ratón. ¿Cuántos datos quiero? Tres. Le doy enter. Como pueden ver, si se dieron cuenta, ven, se asignaron los valores a las variables como yo esperaba. Bueno, el acumulador tiene un 0 debido a que pasó por esta sentencia. La cantidad es la que yo escribí. Tres. Contador, eso no va a cambiar. Cantidad siempre se va a quedar en ese valor, ¿verdad? El acumulador sí, va a ir cambiando según le vaya yo metiendo datos. Y el contador debería empezar con cantidad, efectivamente, tres, y va a ir reduciendo su valor cuando se ejecute la sentencia de contador igual a contador menos uno. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ingresar el primer dato. Dos. Él va a hacer todo el trabajito. Va a volver. Ingresa el dato número dos. Un cinco. Va a dar la vueltecita. Ingresa el dato número tres. Un siete. Como pueden ver, aquí abajo, el dato ha cambiado. ¿Ok? Primero, yo puedo moverlo aquí. Primero el dato tenía un dos. Luego el dato tenía un cinco. Ahora el acumulador ya tiene el siete. Y ahora que yo le meta el siete, dato va a tener siete y el acumulador va a pasar a tener catorce. Y contador, al ejecutar contador menos uno, va a quedar en cero y va a poder cumplirse la condición de salida. Eso esperamos, ¿verdad? Listo. Contador es cero. Calculamos el promedio y me lo muestra. Y se acaba. ¿Vieron qué bonito? Así sí se puede ir procesando paso a paso y ver qué es lo que está sucediendo. En nuestro caso, ya terminó, ¿verdad? Esto funcionó perfectamente. Y lo que yo quiero es demostrarles a ustedes cómo podemos identificar ese error que descubrimos anteriormente. Ok. Muy bien. Vamos a cerrar la ejecución paso a paso. Y vamos a limpiar nuestro panel. Si queremos la volvemos a agregar. Eventualmente podríamos haber hecho otra cosa para no tener que hacer esto, pero bueno. Cantidad. En realidad, el acumulador, el dato, vamos a agregar también el promedio y todo, otra vez. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes, pero donde le metimos un cero para que vean cómo efectivamente el pobrecito se dispara. Le damos a comenzar. Ingresa la cantidad de datos. Y aquí es donde yo meto la pata. Cero. Ingresa el dato número uno. Un momentito, porque estoy viendo que no me está saqueando aquí el valor. Un segundo nada más. Vamos a detenerlo. Cerramos. ¿Ven? Se colgó. Eso me lo ha hecho un par de veces. Solo reinicio un momentito la aplicación. No es por culpa de nuestro algoritmo, es que tiene un pequeño fallo. Es perfecto. Este programita del P-Sainter es muy bonito, pero a veces falla. Así que no se extrañan. Ya vamos a poner el algoritmo de nuevo ahí. Creo que lo tengo por aquí escrito. Creo que lo tengo por aquí escrito. Vamos a ir copiando. Vamos a ir copiando. Aquí lo tengo. Todo esto. Y le quitamos esto, que es lo que nos va a permitir corregir ese mal funcionamiento. Ok. Listo. Lo vamos a decir que queremos prueba de escritorio. Le vamos a agregar las variables. Agregamos. Listo. Y lo ejecutamos. Y lo ejecutamos. Ok. ¿Cuál era el valor malo? Cero. Aquí ya ven. Empieza cero. Ahora me pide el dato número uno. Vaya. Le vamos a poner un cinco. ¿Qué pasa aquí? Y como pueden ver, contador es menos uno. ¿Vieron? Y nunca jamás va a cumplirse que contador es igual a cero. Porque cada vez que yo le meto un dato, él va a reducir contador, otro dígito más, y así hasta el final de los tiempos. Ok. Entonces, de esta manera, yo digo, ah, ya está. Ese es todo el rollo. Tengo que controlar que la persona me escriba aquí que la cantidad va a ser mayor que cero, por lo menos uno o más. Entonces es cuando yo detengo la ejecución. Digo, sí, muchas gracias, esto ha sido muy útil. Pero lo que tengo que poner acá es un sí, entonces. Si cantidad es mayor que cero. Entonces, voy a hacer todo esto. Si no. Ok. Ya vamos a ver. Entonces voy a agarrar todo esto. Está muy bien. Pero solamente si el valor que me dicen es mayor que cero. Si no, introduzca mayor a cero. Y listo. Así ya lo tenemos arregladito. Vamos a ejecutarlo. Y sí. No tengo por qué ejecutarlo paso a paso. ¿Cuántos datos? Si le pongo cero, me va a decir que no. Que no me puedo equivocar. Ok. Yo les voy a compartir otros algoritmos más para que ustedes los intenten ejecutar paso a paso y vean cómo van cambiando las variables. ¿De acuerdo? Particularmente me interesa que veamos un algoritmo. El de la lista de alumnos. ¿Se acuerdan que teníamos una lista de alumnos que era bastante inútil? Porque solamente usábamos una matriz, ¿verdad? Pero no podíamos hacer otra cosa más que meter manualmente en el número 1, en el número 2 y luego igual mostrarlos en el número lo que habíamos metido pero expresando literalmente el objeto que estaba en esa posición de la matriz. Las matrices son estructuras de almacenamiento de datos que se manejan con iteraciones, como pueden ver en este programita. Habíamos preguntado cuántos alumnos teníamos, leíamos la cantidad de alumnos y en este caso hacemos una matriz con esa cantidad. Y utilizamos una sentencia de iteración, contador, que va a ir desde el 1 hasta la cantidad de alumnos que nos metieron y vamos a ir almacenando los nombres de los alumnos en cada posición. Vean que estoy usando dentro de los corchetes el mismo contador que utilicé en la sentencia de iteración. Este es un primer bucle que necesito para leer los nombres de los alumnos y este es un segundo bucle que necesito para mostrar sus nombres una vez que ya los metí. Veamos si funciona. ¿Cuántos alumnos tengo? Voy a poner 3. El nombre primero, Ludwin. El nombre del alumno 2, Iris. El nombre del alumno 3, Dennis. Y finalmente, el segundo bucle lo que hace es escribirlos. ¿Ok? Si ejecutamos esto paso a paso podría ser interesante y podemos ir viendo además el valor que tiene cada uno de esos objetos dentro de la matriz. Veamos si funciona. Un segundito porque me coincidió el cosito del zoom justo en esta ventana. Ahora, la voy a cerrar y me la voy a llevar otra vez para arriba. Bueno, ahí se queda. Listo, vamos a ejecutar paso a paso. Pero, vamos a ponerle prueba de escritorio. Me tiene todavía la anterior. Limpia, por favor. Quiero agregar cantidad de alumnos. Y el contador también me interesa. Y en cuanto a nombres de alumnos, si yo le doy a agregar, como pueden verse la interrogación. ¿Por qué? Porque necesita saber cuál, qué valor quiero. Quiero ver, nombres de alumnos 1. Puedo agregar más aquí. Nombres, alumnos, 2. Y así. ¿Ok? Ahora vamos a ejecutarlo paso a paso. ¿Cuántos alumnos tiene? Voy a poner de nuevo lo mismo, igual que antes. Entonces, 3. Se crea la dimensión y empezamos con el código. Cantidad siempre 3. El contador ahora vale 1. Nombre de alumno 1. Vamos a poner Wendy. Muy bien, seguimos. Nombre del alumno 2. Lea. Nombre del alumno 3. Como pueden ver aquí, él instanció, puso el valor que corresponde a la matriz. ¿Ok? El nombre número 3 no lo he puesto aquí, pero no importa. Vamos a poner aquí Javier. Pip. Termina de ejecutar el bucle de lectura y ahí va escribiendo uno por uno los tres alumnos y termina. Listo. Así es como se depura un programita en un lenguaje de programación. Lo que yo recuerdo acá, lleno de alumno 3. Adiós. ¡Bien! Gracias.